Bueno, muy buenos días para todos en este Viernes del Especialista, precisamente comenzamos con esta canción, no te metas a mi Facebook porque a veces decimos no, es que la gente se comienza a desahogar, que le fue mal, que qué vida tan triste, o comienza a alardear de sus cosas, comienzan a decir miren compré carro, miren dónde estoy, miren estoy viajando o no. Y todos hemos hecho eso alguna vez en nuestras redes sociales y esta canción la elegimos con la persona experta en el tema que es una mujer maravillosa, es la gerente de montería, de cincelejo y está súper pendiente todo el tiempo de actualizarse y por eso ya nos trae hoy muchas sorpresas. Y antes de empezar yo quiero que tú pienses en aquella persona de tu equipo que ha metido la pata en las redes sociales, que a lo mejor tiene una foto de perfil que uno dice cero inspiracional, no se ve ejecutivo, ¿sí? Esa persona necesita escuchar urgentemente esta capacitación, así que piensa en esa persona, busca el chat de tu equipo y envíales el link por el cual entraste, redes sociales con propósito para tu negocio. Esta aplicación es gratis, es web, la puedes descargar en tu celular, la puedes tener en tu computador y lo mejor es que todos los viernes a las 8 de la mañana tenemos un tema especial para que tu negocio crezca. Y lo más importante es aplicar lo que vamos a aprender hoy. Así que yo voy a poner la cámara para que le demos la bienvenida a mi invitada el día de hoy. Quiero saber si nos están viendo, estamos aquí desde Montería, imagínense que llegué ayer, hay un clima muy bueno porque está haciendo calorcito y ha llovido al tiempo, así que no es tan hostigante el calor, estoy contenta, ayer estuve en Cincelejo en Academia Wellness. Si tú en tu ciudad quieres volverte experto en producto wellness y en Noage, dile a tu gerente o a tu líder cuándo van a hacer academias allá para que Natalia me gradúe como experto en producto porque es la base de nuestro negocio, es tener el conocimiento completo de nuestros productos hero sets o héroes que son wellness y Noage. Así que para que nosotros comencemos con esta espectacular temática, quiero leerles la frase más importante de este día y es descubre el inmenso poder que tienen las redes sociales en el mundo comercial. ¿Cómo lo vas a descubrir? Con estos maravillosos tips que nos va a dar Marta hoy, entonces bienvenida Martí. Gracias Natali, gracias. ¿Cómo se siente tener hasta ahora siendo las 8 y 5 de la mañana ya 150 personas conectadas? Pues feliz Natali para todos los que nos escuchan. Gracias por la oportunidad de dejarnos entrar a casa, gracias por la oportunidad de permitirnos donde estés estar allí con ustedes y darse la oportunidad de aprender porque Natali aprender cosas nuevas y repasar cosas que sabemos siempre será bueno en la vida, ¿verdad? Y esa es la oportunidad que nos da el viernes del especialista. Bueno, súper Martica. Yo estoy muy feliz porque imagínense que Marta es una mujer que se preparó, o sea, que se preparó para este tema porque últimamente ella se ha enfocado en el tema de marketing y marketing digital. Entonces cuéntanos en dónde estudiaste y cuál es el título que tienes ahora como experta. Bueno, mira que uno nunca termina de ser experto en este tema y para los que me escuchan, porque uno termina de estudiar el tema y ya están saliendo cosas nuevas, lo más chistoso del tema. O sea, que realmente experta como tal, no creo que haya todavía alguien que pueda decirlo en el mundo porque ya hoy cambió lo que ayer era. Sí. Entonces, bueno, todo nace precisamente porque no soy milenial, así que si las personas que nos están viendo dicen, no, esto es sólo para milenials y por eso no he aprendido pues Marta Peña no es milenial. Y nace precisamente Natali de no saber qué pasaba y de tener un grupo de milenials que estaban llegando al equipo y tenían muchos conocimientos avanzados, me decían palabras que eran de tecnología y yo quedaba pues nada, no entendía nada. Yo dije, no, necesito estudiar esto. Entonces nace del no saber. O sea, en algún momento estuve en cero pollitos como dice Marta Peña Costa. Entonces dije, no, tengo que tomar una decisión de aprender esto. Lo estudié en Bogotá, un semipresencial. Mes y medio estudiaba internet y después la presencial era en la Universidad de los Andes. Sí. Muy chévere y gracias a la compañía también Natali, aprovecho porque pues me brindó la oportunidad de ir a las clases, de los permisos, las cosas. Ajá. Entonces de verdad que también es un agradecimiento para Oriflen porque nos permite también a las personas que trabajamos acá capacitarnos. Totalmente. Y todo es para la gente. Finalmente, todo es para la gente. Bueno, Martica, entonces comencemos con el tema. Te doy el control. Acá está el sonido. Con esto ya lo pasas. Me encanta el tema de hoy, nos dicen. Qué chévere. Bueno, entonces vamos a comenzar. Bueno, ¿cuál es mi expectativa hoy o de dónde nace lo que hoy van a ver? Resulta que hace aproximadamente unos, un mes más o menos, coloqué en las redes esta frase que están viendo en pantalla. Dice, ¿qué quisieras aprender a nivel de tecnología para aplicar en tu negocio Oriflen? Responde y participa por una asesoría personalizada gratis. Resulta que la gran sorpresa, porque pues no me llegué a imaginar que de verdad estuvieran tan, tan, tan interesados en el tema, fue que empezaron a surgir varios comentarios. Fueron dos días en los que los comentarios empezaron a aparecer. Las opciones que más aparecían era por lo menos cómo vender, cómo hablar de mi idea, cómo dar a conocer mi empresa. El cómo dar a conocer la empresa fue lo que más aparecía. También cómo formar mi marca personal. Y miren toda esa cantidad de comentarios. Fueron 47 comentarios en dos días. Yo a esto le llamo un regalo. Porque que alguien te dé un comentario es realmente un regalo para ti. Un me gusta es un regalo para ti. Un compartir pues es un súper regalo para ti. Entonces realmente nace de ahí el tema. Esa es mi expectativa. Que si era necesario que tú que estás en tu casa, en tu carro, donde estés en estos momentos, si no hiciste parte de estos comentarios, sé que estás aquí porque te interesa. Y si estás en alguno de estos comentarios, pues con más razón. Ya al final de la presentación les doy mis redes sociales para que también las tengan. Entonces empecemos. ¿En dónde estás hoy? Ven dos personas en la pantalla. Las dos, les cuento un poquito la historia de ellos para que los conozcan. El señor Félix y la señora Esperanza. Ninguno de los dos sabían, son de la época de la no tecnología, de no, 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 sus estudios. El señor es bachiller. La señora no alcanzó a ser bachiller. Pero de tecnología nada. En la época que salió el Facebook, que salió esto, yo no tenía ni idea. Y resulta que pidieron apoyo a sus hijos. Tienen tres niñas y un niño. Queremos aprender. Una pareja de esposos, queremos aprender. Entonces resulta que empezaron, una de las hijas empezó a explicarles juiciosamente a ambos, en la misma medida, en la misma información, pero resulta que el señor Félix practicaba cada vez que su hija lo sentaba en el computador. Pasaba en la clase, por decirlo así, y el señor Félix no volvía a practicar. Claro, cuando volvía nuevamente, resulta que se le había olvidado lo que ya la hija le había dicho. Y con la señora Esperanza, que como les contaba, no era bachillería, hago la aclaración, porque si tú estás ahí sentado y dicen, no, pues tengo que ser profesional para aprender esto. Ella sí practicaba, era muy juiciosa. Al punto de que si se le apagaba el computador, al punto de que vuelva y empiece, pero lo hacía, practicaba. Pasó el tiempo y resulta que hoy en día el señor Félix tiene su Facebook, pero ha abierto cuatro. Eso es lo otro que pasa. Abre cuatro, pero ninguno lo maneja bien y coloca cosas y dice, ay, cómo se enteraron los demás que eso está ahí. Sí, sale, sale. O sea, todavía está en una etapa de cero a cinco, siendo cinco experiencias, está en cero punto uno. Ay, no. Ya, ya tiene por lo menos sus cuatro Facebook. Pero la señora Esperanza ya hoy no solamente tiene Facebook, tiene Instagram, también tiene un negocio y promociona su negocio por redes sociales. ¿Y a dónde voy con esta historia? Los dos comenzaron desde el mismo punto. Los dos empezaron en el mismo punto. Uno, de pronto, con más experiencia académica que el otro, más o menos la misma edad. Y miren cómo uno aprendió y otro no. Miren que la primera llamada que recibió su hija de Facebook fue de la señora Esperanza. ¿Y por qué les cuento la historia? Porque este par de señores que vienen ahí son mis papás y la hija que les enseñó soy yo. Y quiero empezar por ahí, Natalie, porque realmente es la historia más cercana que tengo con la tecnología. Entonces, hoy, que ya han pasado los años, yo digo, sí se puede. Y empecé con eso porque quiero que tú estés ahí enfrente y digas, pues, tengo que ver cómo de verdad lo intento, practico. Entonces, eso les cuento sobre mis padres. Y empecé a explicarles desde que tú tienes que buscar la persona que tenga la paciencia para enseñarte. Porque partió de ahí porque éramos cuatro hijos y ninguno de los otros tres tenía esa paciencia de enseñar. Entonces, ¿qué hicieron? Se buscó la persona que sí tuviera la paciencia de enseñarles. Ya se hicieron famosos hoy. 242 personas. Bueno, ¿qué es el marketing digital? El marketing digital es el mensaje, esta es la definición que a mí más me parece clara de marketing digital. Dice, el marketing digital es el mensaje y acciones que causan mensajes y acciones. Es decir, que si tú hoy estás colocando en redes sociales mensajes y acciones y no pasa nada, es como un pueblo desierto, quiere decir que no estás haciendo marketing digital. Si quieres realmente hacer marketing digital, tienes que causar mensajes y acciones. Miren cómo les gustó la historia de los padres. Si ven que las historias gustan, esa también es otra forma de decirles, cuenten historias. Porque lo mantienen uno ahí. ¿Y qué va a pasar con el señor Félix y la señora Esperanza? Bueno, entonces, ¿cómo nació todo este cuento y dónde estamos hoy? ¿Se acuerdan de pronto algunos del servicio postal cuando llegaba el telegrama? Cuando llegaban, eso ya era una forma de comunicación. El telégrafo, el teléfono, luego pasamos a los celulares, luego las redes sociales. Es decir, que esto de ajustarnos al cambio no es nuevo. Esto de ajustarnos al cambio, siempre ha habido un cambio y pues hemos tenido que ajustarnos. Es que nos toca, porque si no, pasa el tiempo y quedamos rezagados. Profesionalmente quedamos atrasados. Entonces, esta es la primera invitación que te hago. Acepta y ajustate al cambio. Nos toca. Nos toca. Es algo que nos toca realmente. Bueno, ¿y por qué nos toca, Marta? ¿Por qué toca eso? Porque resulta que hoy hay más celulares que cepillos dentales en el mundo. Sí. Resulta que ¿cuántos cepillos puedes tener tú? Máximo, por ahí uno. Quizás algunas personas dos. Pero miren que hay muchas personas que tienen más de un celular. Yo tengo por lo menos el laboral y tengo el personal. Entonces, hoy hay más celulares que cepillos dentales en el mundo. Entonces, realmente necesitamos estar donde está la gente hoy. Donde está la moda, donde está. Y eso es de las cosas que a mí más me llamó la atención a la hora de estudiar este tema. Y cada vez que puedo me miro un video, me oigo un audio sobre el tema, porque realmente hay que estar en la onda de la tecnología. Y miren ese gatito tan lindo. Si tú eres como ese gatito que está ahí, que colocó el aviso y la publicación, se esmeró, puso la foto, y espera y va y revisa el celular y vuelve y dice, nada, no pasa nada. Ni un like. Nada. Y al otro ratito, nada. Y pasan los días y no pasó nada. Si te sientes así, estás en el lugar indicado. Y espero de verdad que hoy sea el comienzo de muchos cambios para ti en este tema. Yo siento que uno es un mentor en la medida que aprende algo y lo da a conocer. Y por eso, pues, hoy el interés de decirle, Natalie, dame ese espacio, quiero hablar con ellos del tema. Entonces, si tú eres ese gatito, tranquilo. Tranquilo que yo también algún día fui ese gatito. Yo decía, pero qué pasa que no, eso parecía en los pueblos esos desiertos donde no se oye nada. Yo decía, no, pues tenemos que hacer cambios. Entonces, resulta, cualquier pregunta que tengan al final, vamos a tener, espero tener sí, un espacio para eso. Las redes sociales, ¿qué nos permiten? Todas, absolutamente todas, permiten esto. La existencia de un perfil, en todas lo hay. Permiten tener contactos o formar una red, todas lo hacen. Posibilidad de interacción, pero por supuesto que sí. Permiten crear, permiten opinar, permiten compartir, permiten valorar. Y permiten relacionarse entre usuarios con intereses comunes. ¿Qué lograrás entonces y cómo elegir cuál es la red? ¿Qué vas a lograr cuando tienes una red social? Si no la tienes, pues aquí hoy no les vamos a enseñar cómo crear un Facebook, cómo crear un Instagram. Pero eso es muy fácil, pone a alguien que te ayude, como te digo, la persona que te va a explicar. La vas a conseguir hoy. Primero, ¿qué lograrás? Construir el reconocimiento de marca, que te conozcan. Que te conozcan a ti porque cada uno de nosotros somos una marca personal. Mostrar autenticidad y autoridad, pero no autoridad de la que, de la que está con la regla y venga, haga esto de la autoridad de que seguramente si quiero saber de huelges, miro la página de él. Seguramente si quiero saber de tal cosa, miro la página de él. Entonces, es esa autoridad a la que me refiero. Interactuar y establecer una comunicación con los potenciales clientes también te permite hablar. Es una charla en las redes sociales. Te permiten entregar servicio de atención al cliente. Permiten generar tráfico. Si tienes página web, pues de las redes sociales puedes mandar gente a tu página web. Te permiten obtener nuevos registros. Incluso hay gente que coloca el link para que se registren en la página. Y te permite recibir mensajes. Entonces, usted estará ahí en casa donde está y me estará diciendo, Marta, pero recomiéndame cuál es la red que debo elegir. Elige la red o las redes que a ti, de tu preferencia, para iniciar. De pronto no quiero que terminara esta capacitación. Diga, voy a abrir cinco redes sociales. Y pasó la semana o el día ni siquiera y no pasó nada con las cinco. Si vas a tener una, tenla bien. Con esa comprometete. Hoy en día el Facebook está más relacionado con las personas más o menos de mi edad, más o menos 30 en adelante, 35 en adelante, más que todo, son las que más nos gusta el Facebook. El Instagram está siendo más millennials. Pero, ¿dónde deberíamos estar? Dónde está la gente. Es decir, que si tú quieres estar donde está la gente, deberíamos estar por lo menos en esas dos redes. Por lo menos en esas dos redes. ¿Listo? Entonces, comprometete con la que hoy elijas, con esa te vas. Lo primero de todo es preguntarte por qué quieres estar en una red social. De ahí parte todo este cuento. ¿Por qué? Porque ese es el objetivo de lo que tú vas a querer lograr. Es tu propósito, como dice el título, redes sociales con propósito. Entonces, no, yo quiero estar en redes sociales porque quiero darme a conocer. Yo quiero ser autoridad en el tema de wellness. Yo quiero por ahí conseguir gente. ¿Qué es lo que quieres? Y si puedes, ves anotando, aunque yo sé que Natalie les manda estas memorias, pero no es lo mismo tomar la impresión del momento de la capacitación. Entonces, anótalo. Tengo que saber cuál es mi objetivo. Segundo, ¿quién es la audiencia? ¿A quién me quiero dirigir? Y ahorita en la siguiente diapositiva hablamos de ese número dos. ¿Qué es lo que vamos a compartir? ¿Qué les quiero contar? Cuarto, ¿dónde lo vamos a compartir? El medio por el cual lo vamos a compartir. Y fíjense que hoy WhatsApp es una red social también. Entonces, ahí también la incluyo como la que debemos tener. ¿Cuándo lo vamos a compartir? ¿En qué día? No es cualquier día. Debe de abrir a un día que elijamos. Entonces, todos estos cinco pasos es lo que se conoce como plan de marketing digital. ¿Lo tiene que tener un experto que estudia eso? No. Lo puede tener cualquier persona que quiera empezar a tener unas redes sociales decentes. Pasa por esos cinco pasos. Nos vamos al segundo paso. ¿Quiénes son los que nos queremos dirigir? Tienes que hacer, sentarte y hacer algo que en el marketing digital le llamamos buyer personas, que es la persona a la que nos queremos dirigir. Entonces, ¿qué piensa y siente esa persona? Esa persona a la que tú quieres dirigirte. No como una persona, sino como ese grupo de personas a la que tú quieres cautivar. ¿Qué piensan y sienten? No esas personas piensan que quieren salir adelante, piensan que la independencia es importante, sienten que no tienen sus ingresos necesarios. ¿Qué ven? ¿Qué ven? Bueno, de pronto están viendo audios sobre el tema, de pronto están viendo páginas de empleo, de pronto, ¿qué ven? ¿Qué ven? ¿Qué buscan? ¿Qué dicen y qué hacen? ¿Cómo se comportan? ¿De qué hablan? ¿Qué escuchan? ¿Sí? Esta me gusta mucho. ¿Qué esfuerzos? ¿Cuáles son sus miedos? ¿Cuáles son los miedos de esa persona a la que te quieres dirigir? El miedo de pronto a que la independencia no funcione, el miedo a la inversión de la independencia, ¿qué le frustra a esa persona? O sea, hay que entender. Quítate los zapatos tuyos y póntelos de esa persona a la que te quieres dirigir y la cosa empieza a funcionar maravillosamente. ¿Y qué quiere de resultados esa persona? Eso te lo vas a preguntar sobre el grupo de personas que te quieres dirigir. Tienes que construir tu buyer persona, construirlo en una hojita, ¿cómo es esa persona a la que tú quieres llegar? La mejor manera es por medio de historias, por eso empecé esta presentación con una historia, eso se conoce como storytelling. Es una técnica del marketing de contenidos y es contando historias a través de tus cuentas de redes sociales. Es la mejor manera, porque es una manera muy creativa de hacerlo, pero no tiene que ser necesaria la manera que tú finalmente utilices. ¿Cómo voy a transmitir esas ideas? Imágenes, pueden ser fotos. No tratemos de colocar las fotos solitas, si colocas la foto ponle una leyenda, ponle algo que explique la foto. Las fotos solas casi no están funcionando y lo que más funciona en este momento son los videos. Los videos cortos, no más de un minuto, que expliquen, que sean muy creativos. Las infografías son información que tienen como gráficos, estadísticas. Esa es una infografía. Los memes, que es la parte de humor, funcionan también muy bien, gustan mucho. Una presentación que tengas o un script shot, que el script shot es cuando le tomas la foto a la pantalla, también si te llamó la atención. Entonces hay diferentes, estos son algunos, hay más. Y vienen más, porque incluso viene la realidad virtual más adelante, la inteligencia artificial. O sea, vienen cosas que ni siquiera hoy a nosotros se nos pasan por la mente. Vienen más cosas. ¿Cómo sabes tú si te fue bien, si te fue mal con eso que pusiste? Porque es que a veces también somos como que queremos que ya hoy puse la foto y ya hoy tenga mil seguidores. Ese desespero es el que nos hace no empezar. Lo primero, si te dan like, si te dan me gusta, estamos bien. ¿Te estás fijando quién te da me gusta? Porque resulta que de un me gusta tú puedes hacer una llamada. Hola María, ¿cómo estás? Vi que le diste me gusta a una reunión que tuve. Y cuéntame por qué te gustó. Y ahí empieza algo. Si te dio un comentario, maravilloso. Porque ya es un avance más. O sea, así como está en el orden, es más avance, más logro, ¿no? Si te comento algo, por favor, contestemos en los comentarios. Miren que a veces nos pasa hasta con el cumpleaños. Nos ponen comentarios, comentarios de felicitaciones, felicitaciones. Y al final somos, yo digo que tan flojos y me perdonan, en flojos en redes sociales, porque contestamos un solo comentario. Gracias a todos los que hoy se acordaron de mi común. Eso no se ve bonito en redes sociales. ¿Qué se ve bonito? Que si la persona se tomó el trabajo de comentarte cada mensaje, tú respondes cada mensaje. Entonces, con ese ejemplo les digo, los comentarios hay que responderlos, chicos. Hay que responderlos, señoras y señores, porque son un regalo. Si comparten nuestro contenido, pues un regalazo, porque están queriendo decir, confío en lo que tú dices que me lo llevo para mi red. Fíjense eso. Y si se logra una acción, llámese que se prospectó, llámese que se reclutó, llámese que me compró, es maravilloso todavía más, ¿cierto? Eso sería el objetivo final. Pues si ven que todo es un regalo, no solamente la acción. El desespero es que pensamos, puse la foto y no logré la acción, ya no sigo aquí en redes sociales, ya no pongo fotos, ya no hago el video. Pero no piensen en la acción. Piensen en el disfrute para llegar a esa acción, en todo lo que tiene que pasar antes. ¿Qué recomendaciones les doy? Bueno, primero, revisa la información que tienes de ti en redes sociales que tienes hoy. Hay gente que todavía tiene, incluso la pareja que tenía hace 10 años, todavía actualmente como la pareja me ha pasado, cuando estoy haciendo contactos, me dicen, ¿quién es ese? No, una pareja que tuve hace 10 años, pero ya estoy casada con pulanito. Entonces yo digo, no, tienes que actualizar todo lo que digas, y tienes que colocar que eres líder, que eres empresario, que eres empresario. Entonces, humaniza tu marca, hazla muy humana, hazle, hazle, sé una persona común y corriente. O sea, no trates de impostar a alguien, de parecerte a alguien. Haz concursos, eso ayuda mucho. Lo que decía de contestar los comentarios. Sé generoso en redes sociales. Es buenísimo, porque imagínense que queremos me gusta, queremos comentarios y queremos que nos compartas, pero no le damos ni me gusta, ni compartir, ni nada. Miren que si lo hacemos con otro, eso volverá a nosotros. Entonces, vuélvete más generoso en redes sociales. Repite acciones que te han funcionado. Si hace 4 meses, 5 meses, un año, colocaste, y además que el Facebook nos recuerda, colocaste algo que tuvo un excelente resultado, pues, vuélvalo a hacer. De pronto, no es el mismo mensaje, dale, compartir, pero sí es el mismo tipo de acción. Si vas a interrumpir a alguien, porque las redes sociales finalmente es interrumpir a alguien, a alguien con el celular, lo interrumpimos con un mensaje. Pero si vas a interrumpir, aporta valor. Que la persona de verdad sienta que valió la pena que tú lo interrumpieras con una red social. ¿Qué les propongo yo hoy? De verdad que quiero que se queden con esta parte. Ni todo digital, ni todo tradicional. Les propongo un modelo bimodal. Que una parte sea digital y no podemos dejar la conversación face to face, no podemos dejar del toque con la persona, no podemos dejar solo la digital, no podemos este negocio solo digital, es muy riesgoso hacerlo solo digital. Es muy importante que tengas tu calendario digital. En la misma agenda de Oriflame, colócate, haz tu agenda digital. Martes y viernes voy a colocar martes tal cosa, viernes tal cosa. Pues les comento a título personal, eso todavía lo estoy trabajando. Así que les digo eso para que ustedes de verdad vean que es un trabajo continuo todo el tiempo. ¿Por qué? Porque las diferentes ocupaciones a uno lo consumen y uno termina diciendo, bueno, en qué momento y ser juicioso con ese calendario. Se los digo desde mi aporte personal, hay que hacerlo. Cada uno quiere tener éxito. Cuando uno quiere tener éxito debe tener tiempo para la tecnología. Debe tener sacar el tiempo. Publicar y no volantear digitalmente, que es a veces lo que pasa. Nos sentimos como un volanteo digital y pues no es lo ideal. ¿Qué tipo de mensaje funcionan en redes sociales para tu negocio? Miren, si me pregunta Marta, damos una recomendación, danos un tip. No hay mejor tip para las redes sociales, mejor recomendación que mirar gente que lo haga bien. Y por eso he estado viendo, esto es reciente, por lo menos el humor funciona bien. No sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ver este mensaje. Decía, comadre, le dejo el catálogo de Oriflame para que marque lo que va a querer. Y marcaron las personas, ¿no? Me marcaron los modelos. Los modelos. Y prestenme el código del señor ese que está ahí a la derecha, Natal, por favor. Entonces resulta que ese humor hace que la gente se detenga. De pronto no aporta mucho a nivel de contenido, pero sí nos alegra la vida. Y eso ya es algo. Testimonios de productos funcionan excelentemente bien. El antes y el después saca la foto y colócalas con un pequeño texto, con una frase. Estilos de vida. Nosotros vendemos, ustedes venden estilos de vida, perdón. Ustedes venden estilos de vida. Me acerco un poquito más al micrófono. Entonces, como venden estilos de vida, tienen que mostrar estilos de vida. Estoy de vacaciones, aquí. Miren la foto tan bonita que les estoy mostrando allí. Hay que tomarse buenas fotos. Hay que invertirle al tema. Tips o recomendaciones funcionan muy bien. Mira, aquí hay uno de Joana Oñati. Tres tips para tener resultados emprendiendo. La gente quiere saber. A ver, mensajes positivos gustan muy bien, pero no se excedan. ¿Sí? A veces se exceden y ya la gente de verdad que los toma como en esa posición solamente. Sí es muy bueno, funciona, pero no excedamos en eso. Y publicaciones, oriflíndez de Mercadeo. Y aprovecho para agradecer a Mercadeo. Está sacando unos videos maravillosos. Los puedes también compartir. No todo el tiempo hacer eso, pero sí hacerlo. O sea, cuando salgan, hacerlo, pero no quedarte solo en eso. También tienes que sacar tus videos, tus cosas, porque siempre funcionará más el video tú con un labial aplicándolo que el video de la modelo aplicándose el labial. ¿Listo? Entonces, también funciona compartir publicaciones. Ahí estamos viendo una publicación de prensa que compartió Carol pintado. Entonces, me pareció muy chévere de pronto compartirlo allí. Marta, recomiéndanos algunas apps que te puedan ayudar. Para los que nos están escuchando y no saben qué es apps, acuérdense que mi función hoy aquí o lo que yo quiero es dar de corazón desde lo básico. Es eso donde tú bajas la aplicación, donde tú bajas las aplicaciones como WhatsApp y eso. Desde ahí vas a bajar algunas aplicaciones y les recomiendo estas. Si puedes, tómale foto para que empiece ya. Canva. Canva. Si no somos diseñadores y necesitamos tener buenos diseños, bájate Canva. Es maravilloso, me ha solucionado la vida. Así como está ahí escrito Canva con mi pequeña. Me ayuda a hacer las invitaciones cuando pronto no las puedo pedir con Mercadeo. Las necesito para allá. Las hago con Canva. Do Recorder también la puedes descargar en tu celular. Do Recorder te permite para todos los celulares bajar, perdón, grabar tu pantalla. Entonces, tú le quieres decir a una persona, mire, así se manda una solicitud de servicio. Contado es muy duro, es muy difícil. Mire, es muy difícil. Pero si tú te grabas la pantalla y además al mismo tiempo esta aplicación te graba la voz. Entonces, tú vas diciendo, mire, entra por aquí, coge aquí, aquí, hace aquí, aquí, hace aquí. Amo Canva, nos dice Claudia. Muy bien, Claudia. Yo también lo adoro. Entonces, miren, entra por aquí, sale por aquí. Do Recorder lo recomiendo también. Facebook, descarga de video. Si quieres, tú dices, no, quiero compartir esto, pero no compartirlo como si fuera de otra persona, sino que quiero, me parece un buen video, lo quiero descargar para compartirlo como mío. Puedes bajar FB video y ahí te va a permitir descargar de Facebook. También me preguntaron también en redes sociales que cómo hacían para programar. Programar quiere decir que hago yo hoy lunes lo que quiero que salga el viernes o el sábado. También se puede hacer. Yo personalmente no programo, no lo utilizo, porque pues a mí me fluye más la idea del momento. Pero hay gente que le gusta programar. Por lo menos no les recomiendo programar los stories, las historias. Eso no, las historias son algo que está sucediendo en ese momento. Pero el contenido sí se puede programar. Ustedes pueden utilizar varias, pero yo hoy les recomiendo de pronto que sé que las son las más utilizadas. Hot Suite y Buffer. Para reuniones, el de descargar video, luz, es FB video. Zoom es maravilloso. Les cuento que tenemos en la zona tres catálogos en que no hacemos reuniones de líderes. Pues acá somos un grupo de líderes pequeños, de pronto por eso nos ha funcionado tan bien. No hacemos reunión de líderes presencial, sino que es netamente virtual. La reunión de líderes en la zona de Córdoba, Sucre y Bajo Cauca. Ya tres catálogos. Y se conectan el 92% de los líderes natal. Gente que no podía asistir porque estaba en la vereda o porque de pronto estaba en algún lugar donde no podía conectarse. Hoy en día se conecta. ¿Listo? Yucat es una herramienta para el tema de videos, para el tema de videos, para grabar videos. ¿Por qué me gusta? Porque no te da marca de agua. O sea, como algunas que te sale la marquita del tipo de la plataforma donde está grabando el video, esa no. Esa te deja limpia y se ve muy chévere y te permite editar. 4Apps te permite hacer encuestas en Google. Entonces, tú puedes hacer la encuesta ahí y la gente te responde, por lo menos, quiero saber qué sabes de este catálogo. Cuéntame cómo se gana el premio de reclutamiento del horno tostador. Y las personas responden y tú al final te fácilmente ves la estadística y puedes saber qué tanto tu grupo está actualizado. Google My Business, ahí puedes pautar, ahí puedes colocar tu negocio. Google My Business, ahí puedes colocar tu negocio. Es muy fácil, te toca pagar, eso sí. Tú puedes pagar 2,000 pesos diarios, 3,000. ¿Y qué hace? Que cuando la persona coloque, por lo menos. Empresaria de Oriflén en Montería. ¿Ya? Tus primeros resultados estén dentro de las primeras opciones, porque la gente busca así. Sí, busca ver, pues, la palabra ideal, pero es una buena manera para, ok. No, algunas no están escuchando, Natalie, pero creo que es una sola, ok. Bueno, listo. Entonces, esas son algunas de las apps que te pueden ayudar. Hay más, pero pues les quise comentar de esta, para que las bajen, las descarguen. No las descarguen todas, sino las necesarias todas. Empieza, como les dije, con redes sociales, con las que más necesiten. No tienes que crear solo contenido, tienes que crear el mejor contenido posible que esté a tu alcance. Equipo, es mejor publicar menos y de calidad que publicar todo el tiempo y de mala calidad. Créanme que hay veces que uno ve gente que publica, eso sí, hartísimo, pero no queda nada. Alguien me enseñó alguna vez, cuando yo decía, ¿qué publico? Por Dios, díganme qué es lo que funciona. Y me enseñó algo que me ha servido mucho. Me dijo, Marta, hágase las 10 preguntas que más le hacen sobre la empresa. Hice la lista. Por lo menos, ¿realmente allí se puede ganar más de un mínimo? Me han hecho esa pregunta. O de pronto, ¿realmente Oriflenda viajes? O sea, ¿cómo da los viajes? O sea, cosas así. Entonces, tú empiezas a hacer las 10 preguntas. Tun, tun, tun. ¿Para qué te va a servir esas 10 preguntas? Pues, tu contenido, haz que responda a esas preguntas. Sin necesidad de colocar la pregunta texto, pero sí crear un texto con respecto a esas 10 preguntas. Funciona, ayuda mucho, les cuento. Les doy ese tipsito que me dieron a mí. Entonces, crea tu publicación. Mídela. Mídela cómo es. Mira qué tanto la comentan. Le dan me gusta. Le dan todo eso. Y aprende. Entonces, ese es el proceso. Creo, mido, porque no lo puedo crear y dejarlo ahí suelto, chicos, sino hay que ir viendo qué pasó. Aprendo que puedo mejorar y vuelvo y creo otra. Mido, aprendo, creo, mido, aprendo todo el tiempo. Porque, como les dije, ese es el mundo del hoy. Acuérdense que hay más celulares que se pillan. Marta, ¿será que invierto? Bueno, esta recomendación sí es personal. Yo te diría, inicialmente empieza. Empieza. Pero sí no les puedo dejar de decir que en el mundo digital solo el 3% se mueve de forma gratis. El resto es pago. O sea, cada vez esto viene siendo más cómo le saco el negocio. O sea, cada vez ustedes saben que el dueño de Facebook es el mismo dueño de Instagram, el mismo dueño de WhatsApp. Ellos están viendo cómo monetizan su negocio. Entonces, ya empezó el cobro de publicidad hace ya varios tiempos. Y realmente, si le inviertes, pues vas a ver el resultado mucho más rápido. Pero no quiere decir que solamente tengas que invertir. Si haces un buen contenido, únanse a grupos. Únanse a grupos. Por lo menos ejemplo. Les doy el ejemplo local aquí de la zona. No puede haber un líder que no esté en grupos como Montería Vende, Montería Compra y Venta, Sin Selejo Vende, Sin Selejo... O sea, todos esos grupos que mueven más de mil personas, únanse. Esos empiecen también, anótenlos en la libreta, como les dije, de lo que no van a esperar a que les mande Natalie, sino de los tipsitos. Y sus publicaciones, sus eventos y todo el tema, vayan a esos grupos. Ayuda, ayuda mucho. Y ahí lo estás pagando. Entonces, si ven, hay maneras. No solo es pagando. En Colombia, ¿qué redes sociales son las que más prefieren? YouTube, Facebook, WhatsApp e Instagram. Así que para WhatsApp te recomiendo la foto de perfil. Ojalá que no sea de un producto, sino que sea tu rostro. Da mucha más confianza. Así que mira qué foto de perfil tienes y trata de poner una foto tuya. ¿Dónde puedes poner las fotos de las promociones, de todo eso? En tus estados. Chicos, los estados los mira la gente. Pásate a WhatsApp Business porque te permite tener estadísticas. Lo que sí no puedes tener son el WhatsApp Business y el otro WhatsApp. Te toca elegir entre uno de los dos. Si lees un mensaje, contéstalo. No se ve bonito que por WhatsApp te lean y no contestes. Hay grupos con condiciones establecidas o de lo contrario, lista de fusión. Si ves que el grupo, actualmente yo tengo tres grupos porque pues ayuda mucho más al ánimo y todo eso. Pero con condiciones. Yo realmente, Natalie, les pongo condiciones. Nada de religión, nada de política. Y se portan súper juiciosos. De lo contrario, lista de fusión que no te permite ver los grupos, lo que comentan entre ellos. ¿Listo? Estas son las recomendaciones que te voy para WhatsApp. Para Instagram. Los videos que te permite son cortos, pero si por alguna razón tienes que poner un video de largo, de 10 minutos, de 8 minutos. Ahorita Instagram tiene una opción que se llama IGTV. Ahí la vas a encontrar en la lupa. Te permite cargar videos más largos. Utiliza los hashtags, que son los numerales. También en algún momento no entendía para qué sirviese el cuento. Y yo decía, bueno, ¿eso para qué? Eso te multiplica tu mensaje. Pero hay que saber qué numeral coloco. No, numeral yo quiero a Juanito. Eso no lo lee Juanito ni lo lee nadie. Pero si yo coloco numeral, montería. Perdónenme los ejemplos locales, pero ya entenderán. Numeral, montería, numeral, oriflame, montería, numeral. O sea, también tengo que colocar hasta en locales. Ten presente la buena ortografía, por Dios. Responde comentarios. Toma buenas fotos. Haz uso de las historias. Y oriflame, si tú te vas a la opción de Instagram, cuando colocas tus historias, para que ellos lo prueben, te bajas tus historias, ¿verdad? Ahora, colocas tu foto. Y hay una opción que es agregar un GIF. Ahí como está, agregar un GIF. Le das ahí y en el buscador colocas oriflame. Ahí Mercadeo nos ha cargado unos GIF estupendos. Le doy ese dato. Divino. Entonces, tú colocas la foto y puedes colocar el corazón de oriflame. O puedes colocar, sí, hay muchas cosas ahí para colocar. En GIF colocas oriflame en Instagram. Y te sale. Facebook. Toma buenas fotos. Las fotos para el Facebook se toman así, chicos. Las fotos para Instagram así. O sea, el celular me refiero. Lo tomas así en Facebook, en Instagram así. La luz es lo más importante en las fotos. Cuenta una historia alrededor de tu foto. Acuérdense de las historias. Responde los comentarios. Haz uso de la historia. Revisa la ortografía. Mensajes que lleven a la acción. Comparte. Coméntate. Sí, eso ayuda mucho. Haz concursos. Y lo que les decía de únete a grupos locales. Y entonces, ¿dónde encajan las redes sociales? En Sarpio. En Sarpio, el primer pilar, pues, ¿cuál será, chicos? Hablar entusiastamente con al menos tres personas diariamente. Porque tres personas es poquito. Porque uno debiera hablar con diez, Natalia. Mínimo. Mínimo. Entonces, ahí, 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 caben totalmente las redes sociales. Pero, Marta, ¿saben qué? Yo me acordaba en estos días que de chiquito nos decían, pero no hable con extraños, Martica, que se lo pueden robar. Que no hable con extraños que se lo pueden llevar. Y uno creció con el tema de que era malo hablar con desconocidos. Y resulta que en redes sociales, si lo sabes hacer, pues, no es malo. No es malo y además que ya hemos crecido, ya sabemos, debemos saber distinguir entre lo que sí y lo que no. Entonces, nos enseñaron que hablar con desconocidos era malo, pero en redes sociales, señoras y señores, pues, hay que aprender a hacerlo. Miren esta frase. Ya vamos casi finalizando porque me pidieron un tiempo al final. Y créeme que también es muy interesante. Lo que hace bueno un jugador no es mirar el punto donde está, sino el punto donde quiere estar. Wayne Gretzky, que es un jugador de hockey, ya hoy en día es entrenador, hockey sobre hielo. Ustedes saben que ellos toman, y perdónenme que no conozco mucho ese deporte, pero toman, se llamará de otra manera ese palito, pero yo le digo el palito. Toman el palito y cogen y tiran. Ellos no miran dónde está la pelotica hoy, sino a dónde la quiero yo llevar. Por eso yo hoy te invito que mires no dónde estás hoy solamente en redes sociales, sino a dónde quieres llegar. Quieres ser la líder, ejemplo, en ese tema, quieres conquistar gente por ahí, quieres ser autoridad en tal marca. Y los procesos llevan tiempo, no se desesperen, no se desesperen, miren, tengan la paciencia necesaria para esperar un buen resultado. Tengan la paciencia necesaria para esperar un buen resultado. Acuérdense de mi mamá y mi papá, que fue la historia con que comencé y ya voy cerrando. Mi mamá quiso, mi papá quiso, ambos quisieron aprender. Pero mi mamá lo hizo realidad y mi papá quiso. Ahí se quedó. Entonces, hoy quiero que tú, que estás ahí en tu casita, donde estés, en tu oficina, quieras y hagas, quieras y hagas. ¿Sí? Listo. Empecemos desde hoy. Tengo tarea, Nathalie. Tengo tarea. Todos tenemos un montón. Y yo sí he tenido tarea todo el tiempo. Listo. Piensa en alguna de las 10 preguntas que se hacen, te hacen sobre Oriflame. O sea, anótela. Si usted, yo sé que usted es juicioso porque estoy conectado. Selecciona el formato a utilizar para tu publicación. Video, foto, crea tu publicación. Etiquétame en redes sociales y ya les voy a dar las redes sociales. Y estaré sin prisa y con pausa dándote mi retroalimentación. Eso se los quiero de verdad dar de corazón. Como les digo, no hay experta en el tema. Aquí todos los días aprendemos. Así que mis redes sociales son estas. Me pueden etiquetar sobre todo en Facebook, en Instagram. En Facebook estoy como ASM Marta Peña. Y en Instagram estoy como Marta Pena Oriflame. ¿Listo? Entonces, me devuelvo a la tarea y ya finalizo. Esta es la tarea, chicos. Piensa en alguna de las 10 preguntas que se hacen sobre Oriflame. Selecciona el formato a utilizar, sea video, sea foto. Crea tu publicación y etiquétame en redes sociales para yo ver qué fue lo que pusiste y poder darte de pronto mi retroalimentación pues con todo el respeto y con todo el amor posible que ustedes saben que es lo ideal que nos ayudemos aquí. Dice, Julie, el mundo está cambiando. No puedes ser un profesional del futuro con herramientas del siglo pasado. Ok, muy bien. No podemos estar en un mundo viviendo otro mundo. Natalie, de verdad que espero. Si tienen alguna preguntita, pues tienen mis redes sociales. Yo crearía que ahí me las pueden decir. Y con mucho gusto les voy respondiendo. Sigan leyendo, sigan escuchando audio, sigan viendo videos. Todos los días, levántense temprano y lea algo que te apoya. Muchísimas gracias por estar ahí. 385. ¿Por qué le hagas, Julie? Pero falta algo. No se vayan. No se vayan. ¿Cómo dicen? No se vayan. Ya regresamos. No se vayan, ya regresamos. Estamos acá precisamente para terminar esta sala virtual. Martica, ¿qué tal si comenzamos esta recta final que ya nos queda noviembre y diciembre para cerrar el año? Con el boom en las redes sociales, con Wellness y con Novesh. Sal tú a hacer actividad física temprano. Prepárate tu batido Natural Balance en un video o en una historia en Instagram y habla sobre un beneficio. O sea, un beneficio. Por ejemplo, vas trotando y dices, estoy preparando en este momento mi batido Natural Balance porque me da energía para comenzar el día. Punto. Punto. Con eso, que te vean a ti feliz haciendo actividad física y preparando tu batido. O sea, la gente le va a ir dando curiosidad. Y pues obviamente que sea una camiseta morada o que te vean de verdad bajando de peso. Una acción clara con Wellness o una acción clara con Novesh. Por ejemplo, aquí tengo mi crema porque no me puede faltar. E. Collagen puede. Ayer llegamos casi a las 11 de la noche. Ajá. Y además, pues uno llega cansado y todo. Pero teniendo una crema como E. Collagen que en 49% reduce mis arrugas, de 6 le quita 3. ¿Cómo no le va a causar curiosidad a alguien esto? Tómate una foto o hazte un video de 10 segundos. Estoy aplicándome hoy mi rutina que no me puede faltar antes de dormir porque esta crema maravillosa de Oriflame me quita el 49% de las arrugas. Fin. Un video así que dure 10 segundos atrae un montón con todo lo que nos enseñó. Marti Cáhuac. Además, Natalie, que si quieren aprender más les recomiendo un curso gratis en internet. ¡Wow! Se llama Garaje Digital de Google. Colocan así, Garaje Digital, es un curso de 23 módulos gratis y es buenísimo. Se los recomiendo, háganlo, anoten, Garaje Digital. Garaje Digital, nos puede faltar. Garaje Digital, nos puede faltar. Garaje Digital, nos puede faltar. Se va a ayudar.